El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, ha firmado este lunes una polémica ley que permite que cualquiera en el estado pueda aportar un arma de fuego sin necesidad de un permiso. Esta legislación, que fue aprobada la semana pasada por el Senado con 27 votos a favor y 13 en contra, entrará en vigor el próximo 1 de julio. Con Florida ya son 26 los estados que tienen una ley de este tipo. Ambas cámaras en Florida son de mayoría republicana y es precisamente los representantes de la bancada roja los que han defendido esta ley porque consideran que es algo que tiene que ver con la seguridad pública. Con esta nueva ley denominada HB 543, las personas que lleven armas ocultas en público no van a tener que necesitar ningún tipo de capacitación especial, tampoco la verificación de antecedentes, que es algo que se estaba llevando a cabo hasta ahora. El gobernador DeSantis ha dicho que el hecho de portar armas es algo constitucional, un argumento más para defender su agenda conservadora. De hecho, él fue el que prometió que firmaría una ley para que los floridanos puedan llevar armas de fuego sin ningún tipo de permiso. Y es que el máximo responsable político de Florida se ha basado en la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que da a la población el derecho a poseer y portar armas, aunque no aclara si de forma discreta o abiertamente. Los demócratas se han opuesto completamente a esta ley y han acusado al gobernador de Florida de trabajar hombro con hombro con la Asociación Nacional del Rifle, que ya se sabe que es un gran donante del Partido Republicano. Advierten que con esta ley se facilitaría que los delincuentes pudieran portar armas. Además sostienen que esa ley forma parte de las motivaciones políticas para movilizar al electorado más conservador del Partido Republicano de cara a sus aspiraciones para presentar su candidatura presidencial para 2024, algo que de momento no ha confirmado Rondesantes.